Este arranque que ha tenido, un poquitico arriba, un poquitico abajo, ¿se puede estabilizar? ¿Qué puede pasar de nuevo, Leonardo? Sí, sí, claro que sí. Creo que hemos comenzado un poquito lento con nuestro bateo, de manera especial. Y cuando hemos también bateado en algunos partidos, pues nuestro picheo relevo no ha hecho el trabajo. Pero son cosas que pasan. Yo creo que ya nosotros en el último partido dimos muestra de que estamos cambiando. Tanto el picheo como el bateo, de manera especial, pues ya se ve completamente diferente. En la paralela estuvo jugando Marco Hernández y Michael León. ¿Cuándo estarían listos para entrar en nuestros personales? Michael ya está listo, está con el equipo. Marco entra ya el lunes, ya entra para roster, al igual que Mondesí también. Bien. Esos son dos jugadores de posición nuevos que nosotros vamos a tener. Y el lunes también nos llega un nuevo lanzador importado, que es Mike Cook, quien estuvo lanzando con el equipo de los Diamondbacks a nivel de AAA y de grandes ligas. O sea que vamos a seguir reforzando nuestro staff de picheo. Aparte de que entra Michael Kleto, y entra Juan Jaime, y también entra Smerling Caridad. Son tres lanzadores que van a entrar listos para lanzar ya la semana que viene. Y Matt Cook, que estará tirando un par de bullpen y estará listo después de una semana. ¿A quién estará sustituyendo Cook en la lista de los refuerzos? No lo sabemos todavía, pero en su momento, verdad, vamos a tomar la decisión. ¿Junior Whistler es el de los brazos? Sí, Whistler viene para tirar alrededor de unas 40 entradas. O sea que estará por un buen tiempo. ¿No es secreto que el bullpen ha sido el principal problema del equipo? ¿Uno como equipo, cuando uno tiene la calidad de los brazos que tiene, ¿qué puede hacer para corregir esas cosas? ¿O sencillamente uno deja que las cosas fluyan y tome su nivel? Sí, yo creo que lo que hay que dejar, tú sabes, estamos temprano. Y si tú te pones a ver donde hemos fallado en una o dos entradas, en los partidos donde hemos perdido, con excepción de un solo partido, que nos batearon libremente, pues ha sido en una o dos entradas solamente. Por eso te digo, nosotros estamos reforzándonos, ahí va a entrar Cleto, Caridad y Juan Jaime, que lo vamos a tener listo para lanzar en la semana que viene. Bueno, Ferneri ya se encuentra con nosotros, practicó hoy con el equipo. Todo va a depender, ahora va a ser un poquito más fácil, mucho mejor para nosotros porque no entra Marco Hernández, sino entra Adalberto Mondesí. No, 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 fue un pequeño error en la computadora que ya estaban hechos, ya teníamos el nombre de él dentro de parte del roster y se fue, fue un error de computadora. Al principio de la temporada había un plan médico con él, de jugarlo un par de partidos, uno libre, un par de partidos, uno libre. Le tocó libre en Santiago y entonces hoy el lanzador es zurdo y yo creo que el dirigente, pues, después de también haber ganado, pues, va a utilizar más o menos un line-up con algunos bateadores derechos. Sabemos que está temprano todavía el torneo, pero se ha habido alguna reunión especial con el dirigente Parkele. Nosotros nos reunimos todos los días con él. Siempre, después de juego, hablamos, conversamos. Tú sabes que estamos temprano, aunque él tiene mucha experiencia en lo que es el invierno, pero como es su primer año aquí en la liga, uno conversa con él, pero nada del otro mundo que no sea, que nos estamos dando cuenta en las condiciones que está cada jugador. Sí, nosotros fuimos, Fernando y yo, fuimos a la casa de Eric, que estuvimos con él, lo visitamos y él está positivo, para cuándo exactamente, no te podemos decir el día, pero él está positivo preguntando por todos los jugadores y conoce a prácticamente todos los muchachos que están aquí en el roster. Gracias.